Todo fue un éxito en el evento de Kid Boxing organizado este fin de semana por Pinolero Mortal Kombat en el complejo deportivo Tropical Boxing. Arriba del ring los atletas mostraron lo mejor de sí en este nuevo pero creciente deporte en el país. Uno de los ganadores en su pelea fue Luis El Suricata Duarte, que al igual como lo hace en las artes marciales mixtas, logró la victoria por una decisión a favor suyo en la pelea. Ahora en la disciplina del Kid Boxing. Pues sí, verdad, la primera pelea que estuve en esta disciplina pero la verdad, la verdad a mí me gustan más las artes marciales, la MMA completa ya y pues muy pronto me van a estar viendo, tal vez si Dios quiere disputando un título, 135 libras con la promotora. Pero te sirve esto obviamente para soltar el cuerpo y a vos te gusta la adrenalina de la pelea. Sí, claro, eso es obvio, a todo peleador le gusta la adrenalina, de sentir los golpes, verdad, de estar ahí arriba, que la gente te esté viendo, dar un buen espectáculo. Y pues sí, cualquier, siempre, no es que no me guste este deporte pero si se da la ocasión de volverlo a repetir pues vuelvo a competir. A pesar de no haber ganado, el rival del Zuricata Duarte reconoció la calidad de su oponente, además seguirá entrenando tanto para pelear en artes marciales mixtas y también en kickboxing. Sacaron la victoria pero realmente fue una gran pelea arriba del ring. Bueno, muy agradecido con nuestros entrenadores, Eric, Rudy Orube, Alex Bustamati, a todos los compañeros de la escuela de Street Combat para un buen espectáculo porque a la gente se lo que le gusta. ¿Ustedes como atletas les gusta sentir la adrenalina de estar arriba e intercambiar golpes? Ah, sí, eso es lo, por eso nos subimos para sentir esa adrenalina que se siente, eso es lo que gusta a los peleadores. ¿Tiene que seguir la MMA, el kickboxing, es muy bueno que se monte en este tipo de eventos? Claro, porque muchas veces los chavales lo ocupan para una distracción, para no andar en vicio, en la droga, en el alcohol, es un tipo de distracción muy sano. En otra de las peleas también triunfó Michael el Flaco Pérez. La academia Street Combat fue la gran vencedora. Todos sus peleadores salieron airosos de sus combates en un nuevo deporte que tiene mucha aceptación entre los fanáticos.